¡Siguiente! Que las cosas no son, tal como parece ser, está más que comprobado Abula quien dice A, pero luego hace B, engañando al personal Dedicándose a cumplir cuando mira al exterior, adoptando el papelón Tras un tiempo prudencial, se va quitando el barril y aparece el material Si te fijas, ahí está, el perfecto invocador, diciendo lo que hay que oír Con los años cambiará, pero no por reflexión, sino por el interés El calendario le irá, arrancando el cascarón, pa' salir del paso que Se construyó pa' quedar, piensa ser impopular, consigo y con los demás Hoy niño infeliz, mañana padre cabrón Hoy obrero duro, mañana peor patrón Hoy exigiendo derechos, mañana negándolo Hoy hablando de chiquiá, mañana del pardón Hoy porque casamos, mañana aquí mato yo Hoy de tolerante y mañana de mato Hoy criticando a tus padres, mañana imitándolo Repitiendo con tus hijos lo que a ti no te gustó Pasa el relevo de una otra generación Todo sigue igual, sin excepción Hoy no venga, pero mañana de nacional Hoy cuando bandido, mañana soy principal Que viva la hipocresía que siempre se nos dé bien No me toques que me diga, si con chafo a la sartén Que viva la hipocresía que siempre se nos diga, si con chafo a la sartén